Pensé que no ibas a venir. Solo he venido a decirte que me dejes en paz. Manuel, necesito que escuches lo que tengo para decirte. Nada de lo que puedas decir va a cambiar lo que has hecho. Ya sé que Elena no se merecía lo que hice. No, ni Elena, ni Bia, ni los Urquiza, ni yo, ni nadie. Sabes que podrías haber evitado todo esto, ¿no? ¿No te pensás que yo no pienso en eso todos los días de mi vida? ¡Basta de excusas, Víctor! Tú no has sido una víctima en todo esto. Decidiste hacerle caso a Antonio y mentir. Ya lo sé. Y sé que no lo tendría que haber hecho. Sé que tendría que haber dicho la verdad. Pero no pude, no tuve el valor. Eso fue hace diez años. Ahora eres otro. Tienes que responsabilizarte por lo que te pasa. Pero necesito que me perdones. Decime qué tengo que hacer para que me perdones, Manuel. Deja de buscar excusas. No me refiero solo al accidente, me refiero a tu vida en general. A la música, al básquet, a tu familia. Deja de ser un cobarde. Si quieres que te perdone, afronta lo que has hecho y dile la verdad a Alex y a Paula. A mi mamá ya hablé hace un tiempo. ¿Y qué te dijo? No me creyó. Pensó que estaba inventando todo para defender a Elena. Y ya está. Lo intentaste una vez y te diste por vencido. No, Manuel, no es así. Vos sabés cómo es mi mamá. No estás de excusas, Víctor. Tenés razón. Tenés razón. Lo voy a hacer. Pero, por favor, perdóname. Estás muy equivocado. Esto no lo tienes que hacer por mí, lo tienes que hacer por ti, Víctor. No aguanto más vivir con esto adentro, Manuel. Es insoportable. Alex ahora me pregunta todo el tiempo, sobre todo desde que nos vio discutiendo en la puerta del fandom. El otro día hablé con él. ¿Se pelearon de nuevo? No, en realidad me vino a pedir perdón. ¿En serio? Sí, a mí también me sorprendió. Es que Alex está cambiando. Se nota. Y yo también. Tengo mucho miedo de terminar siendo como mi papá, Manuel. Pero te prometo que no va a haber más secretos en nuestra familia. Solo espero que esta vez no me falles.